Viviano a los de azucenes sobre el portal de Belén, los ángeles celestiales dejan sobrecaer. Los ángeles celestiales le dejan, no le caen, y ya no lo se asusten a todo el portal de Belén. Los ángeles celestiales le dejan, no le caen, los ángeles celestiales le dejan, no le caen. Sobre del Ipatolello, de Pajací de Laurel, duerme un contado con niño, tan dulce como la miel, sobre del Ipatolello, de Pajací de Laurel, duerme un contado con niño, tan dulce como la miel. Y ya no lo se asusten a todo el portal de Belén, los ángeles celestiales le dejan, no le caen. Los ángeles celestiales le dejan, no le caen. Y ya no lo se asusten a todo el portal de Belén, los ángeles celestiales le dejan, no le caen. Los ángeles celestiales le dejan, no le caen. La Virgen y San José están juntitos al pesebre, la mula y el huelano estaban también alegres. Y ya no lo se asusten a todo el portal de Belén, los ángeles celestiales le dejan, no le caen. Los ángeles celestiales le dejan, no le caen. Y ya no lo se asusten a todo el portal de Belén, los ángeles celestiales le dejan, no le caen. Los ángeles celestiales le dejan, no le caen. Y ya no lo se asusten a todo el portal de Belén, los ángeles celestiales le dejan, no le caen. Y ya no lo se asusten a todo el portal de Belén, los ángeles celestiales le dejan, no le caen. El Ángeles celestiales le dejan, no le caen. Toquen, 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 canten, 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 con el niño nafera. Rían, 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 conten, conten, conten da, no quieren navidad. Caracas se ve muy contenta, sus calles reflejas están De gente que van a la hacienda a comprar en la Navidad Caracas se ve muy contenta, sus calles reflejas están De gente que van a la hacienda a comprar en la Navidad Toquen, 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 canten, canten, canten porque el niño nacerá Rían, 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 gocen, gocen, gocen la noche de Navidad Hay muchas ventas de juguetes y reina gran animación Por comprar las tomas de hallazgo, también por el pan con amor Hay muchas ventas de juguetes y reina gran animación Por comprar las tomas de hallazgo, también por el pan con amor Toquen, 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 canten, canten, canten porque el niño nacerá Rían, 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 gocen, gocen, gocen la noche de Navidad En cualquier lugar de mi tierra, sin importar la situación Celebran Pascua y Año Nuevo, con grandiosa fe y devoción En cualquier lugar de mi tierra, sin importar la situación Celebran Pascua y Año Nuevo, con grandiosa fe y devoción Toquen, 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 canten, canten, canten porque el niño nacerá Rían, 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 gocen, gocen, gocen la noche de Navidad Niño, rían, rían, gocen, gocen, gocen la noche de Navidad Niño, es un bendito, niño de Nazaret Oye, mi millán, chico, que son presentes de Amorite Oye, mi millán, chico, que son presentes de Amorite Niño, es un bendito, niño de Nazaret Oye, mi millán, chico, que son presentes de Amorite Oye, mi millán, chico, que son presentes de Amorite Vayamos con los pastores y la estrella que nos guía Hasta el pesebre bendito Donde reposa el Mesías Vayamos con los pastores y la estrella que nos guía Hasta el pesebre bendito Donde reposa el Mesías Niño, es un bendito, niña de Nazaret Oye, mi millán, chico, que son presentes de Amorite Oye, mi millán, chico, que son presentes de Amorite Niño, es un bendito, niña de Nazaret Oye, mi millán, chico, que son presentes de Amorite Oye, mi millán, chico, que son presentes de Amorite Se oyen campanas vibrantes La nieve, alfombra, el camino Todo está alegre y bonito Para alagar al divino Se oyen campanas vibrantes La nieve, alfombra, el camino Todo está alegre y bonito Para alagar al divino Niño, es un bendito, niña de Nazaret Oye, mi millán, chico, que son presentes de Amorite Oye, mi millán, chico, que son presentes de Amorite ¡Qué alegría deslumbrante! ¡Ay, esta noche en la aldea! Todos estamos contentos Pues nació el Rey de Judea ¡Qué alegría deslumbrante! ¡Ay, esta noche en la aldea! Todos estamos contentos Todos estamos contentos Pues nació el Rey de Judea Niño, es un bendito, niña de Nazaret Oye, mi millán, chico, que son presentes de Amorite Oye, mi millán, chico, que son presentes de Amorite Niño, es un bendito, niña de Nazaret Oye, mi millán, chico, que son presentes de Amorite Oye, mi millán, chico, que son presentes de Amorite Oye, mi millán, chico, que son presentes de Amorite Oye, mi millán, chico, que son presentes de Amorite El 16 de diciembre Comienza nuestra misión Levantan los villancicos Con alma, fe y corazón El 16 de diciembre El 16 de diciembre Comienza nuestra misión Levantan los villancicos Con alma, fe y corazón Levantan los villancicos Con alma, fe y corazón Levantan los villancicos Con alma, fe y corazón Estamos aquí contigo Estamos aquí contigo El 16 de diciembre El 16 de diciembre El 16 de diciembre Comienza nuestra misión Rezando todos unidos Rezando todos unidos Esta ferviente Esta ferviente oración Levantan los villancicos Levantan los villancicos Levantan los villancicos Levantan los villancicos El 16 de diciembre Levantan los villancicos Levantan los villancicos Los villancicos Los 9 de diciembre Levantan los bruancicos Levantan los villancicos Levantan los villancicos Levantan los villancicos La noche bella, la noche bella de la Navidad, la florez con su fragancia y su elegancia, alzando por mal. San José y la Virgen Santa al lado del niño están, recibiendo el homenaje que los pastores le dan. San José y la Virgen Santa al lado del niño están, recibiendo el homenaje que los pastores le dan. Brilla una bella estrella de la noche bella de la Navidad, la florez con su fragancia y su elegancia, alzando por mal. Brilla una estrella estrella de la noche bella de la Navidad, la florez con su fragancia y su elegancia, alzando por mal. En la noche bella reina el rebotido, junto a este tebrito que está en el contigo, Los aguinalderos de la Navidad, bendición me regala la felicidad. Los aguinalderos de la Navidad, bendición me regala la felicidad. Dice a señora fulana, que nos cuenta su merced, somos los aguinalderos de Jesús, María y José. Salga pa'lante señora, saque su litro de ron, el ponche y la guarapita, y el amargo de orejo. El año que es buena reina el rebotido, junto a este tebrito que está en el contigo, Los aguinalderos de la Navidad, bendición me regala la felicidad. Los aguinalderos de la Navidad, bendición me regala la felicidad. Que adornadas las casitas, que en el pesebre se ven, las ovejas van contentas, A ver al niño también, sobre aquel camello pardo, siguen de la estrella en pos, Llevando ricos presentes, para la gara mi Dios. Llevando ricos presentes, para la gara mi Dios. El año que es buena reina el rebotido, junto a este tebrito que está en el contigo, Los aguinalderos de la Navidad, bendición me regala la felicidad. Los aguinalderos de la Navidad, bendición me regala la felicidad. La Navidad, bendición me regala la felicidad. La Navidad, bendición me regala la felicidad. María María, me regala la felicidad. María María, me la estás corriendo, pero San Juan y yo, nos están oyendo. En el portal de Belén, rin, rin. Yo me lamentaba, yo me lamenté, yo me estoy rompiendo y yo me lo quité. Los bañalderos de la Navidad, los bañalderos de la Navidad, bendición me regala la felicidad. En el portal de Belén, rin. En el portal de Belén, allí estrellas, sol y luna, la Virgen y San José, allí el niño que está en la puna. ¡Abre, abre, 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 abre mi morena! Un pastor comiendo torta en el aire divisó un ángel que le decía ha nacido el Redentor. ¡Ale, ale, ale, ale mi morena! ¡Ale, ale, ale, que en la noche me caerá! ¡Ale, ale, ale, ale mi morena! ¡Ale, ale, ale, que en la noche me caerá! Los pastores daban saltos y bailaban de contento, mientras que los angelitos tocaban los instrumentos. ¡Ale, ale, 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 ale mi morena! ¡Ale, ale, ale, que en la noche me caerá! ¡Ale, ale, 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 que en la noche me caerá! De Oriente sale entre reyes para adorar a Dios niño y una estrella le guía va para seguir el camino. ¡Ale, ale, 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 ale mi morena! ¡Ale, ale, ale, que en la noche me caerá! ¡Abre, abre, abre, abre mi morena! ¡Abre, abre, abre, Fernando! ¡Pasó el venido y ve lo que nunca había visto en el portal de Belén, el nacimiento de Cristo! ¡Abre, abre, abre mi morena! ¡Abre, abre, abre, Fernando! ¡Abre, abre, abre, abre mi morena! ¡Abre, abre, abre mi morena! ¡Abre, abre, abre, Fernando! ¡Abre, abre, abre, abre! ¡Abre, abre, abre, abre! ¡Abre, abre, abre, abre! ¡Abre, abre, abre, abre! ¡Abre, abre, 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 abre! ¡Oh, bambino mío, divino mío, ti vedo qui a tremar! ¡Oh, Dios beato! ¡Oh, cuánto ti costó l'alberri amato! 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 ¡Oh ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!